A esta hora tenemos 7.200.000 tarjetas entregadas y esto implica que el programa que el Estado argentino lanzó de cara al sube ha tenido masividad como casi nada. No tenemos recuerdo de un esquema de movilización tan grande de personas y de personas y de voluntades, porque ustedes saben que pusimos en marcha también un sistema vía internet, porque veíamos que en algún momento podíamos generar mucha aglomeración en algunos lugares y además teníamos que medir si verdaderamente esto funcionaba bien. Y bueno, hoy a las 4.33, hace un ratito, 48 horas después de haberlo puesto público, superamos el millón de pedidos de tarjeta por internet. El sube su mecanismo de inclusión y no de exclusión, por eso cuando hablábamos de la fecha del 10 de febrero, nosotros queremos que todo el mundo se incluya al sube y los que son muy paranoicos que no tengan miedo, porque nosotros no estamos armando un sistema de registro tipo gestapo que vamos a saber, hemos escuchado parte de las cosas que yo he escuchado este fin de semana, que vamos a seguir a la gente, todo tipo de cosas. Cada tarjeta para nosotros es un número, que para darle sentido, ese número tiene un documento equivalente, o sea, hay un documento de una persona, pero en la base de datos de trabajo es un número. ¿Para qué nos sirve que todo el mundo esté incluido? Nos sirve para ordenar las transacciones, para controlar, para poder derivar subsidios y además para poder modelizar lo que es la política de transporte. Yo voy a poder decir qué línea de colectivo hay que moverla de un lugar al otro, porque la gente viene de ese lugar al otro y que no pase como el día de hoy que encontramos muchas líneas en determinados horarios muy vacías y en determinados horarios muy llenas. No sirve para trabajar en términos de política de transporte. Todas las personas que tengan el SUBE al 10 de febrero no van a tener ningún cambio en su tarifa. Las personas que no tengan el SUBE a partir del 10 de febrero, nosotros vamos a informar un poquito antes de cuáles van a ser los elementos de tarifa. No queremos jugar con la locura. Lo que estamos diciendo y lo que hemos dicho es vamos a redireccionar subsidios, no vamos a hacer una fortísima afectación de tarifas. Lo que sí queremos es que todo el mundo se incluya. Una vez que nosotros terminemos este proceso, nosotros vamos a definir qué vamos a hacer con el resto de los usuarios que no han querido, por alguna razón, no tener la tarjeta SUBE. Nosotros hacemos una política de transporte que si hace 8 años estructuramos una estructura de subsidio determinado para que los usuarios puedan ir todos los días y no tengan una afectación grave de sus ingresos, no hay ninguna razón para que ningún medio de comunicación esté planteando esquemas de tarifazos. En el caso del subterráneo se aumentó la tarifa toda de un saque en un valor determinado. Bueno, eso nosotros no lo hacemos.